Todos están locos, nadie sabe nada, si es que alguien sabe, ese alguien ya no es nada. Cientos están locos, es tan simple la mirada, un golpe de las sombras, de los muertos bajo el agua. Cientos están locos, nadie sabe nada, si es que alguien sabe, ese alguien ya no es nada. Cientos están locos, es tan simple la mirada. Un golpe de las sombras, de los muertos bajo el agua. Todo esto es como un destino sin regalias. Un acto de represalia, de los muertos bajo el agua. Un destino sin regalias. Un acto represalia, de los muertos bajo el agua. Un acto represalia, de los muertos bajo el agua. Gracias.